Suiza es un país reconocido a nivel mundial por sus montañas, sus relojes, sus chocolates y sobre todo porque es un país muy rico. De hecho, es el país con más multimillonarios del mundo en proporción a su población. Y por lo general, los países más ricos tienen la mejor calidad de vida. Uno de los mejores indicadores para medir el nivel de desarrollo de un país es el Índice de Desarrollo Humano, que a la vez está compuesto por indicadores de salud, educación y riqueza. Para 2019, Suiza ocupó el segundo lugar en el ranking, solo detrás de Noruega. Otra medida que puede dar una idea sobre el bienestar de las personas es la esperanza de vida al nacer. Suiza tiene la tercera más alta, solo superada por Japón y Hong Kong. Su tasa de desempleo ha sido históricamente baja, por ejemplo, entre 1995 y 2020 la tasa promedio ha sido del 3.2%. Por otro lado, es considerado uno de los países más seguros del mundo. Por lo tanto, no hay duda que la de Suiza es una historia de éxito. La pregunta a responder es ¿cuáles son los determinantes históricos del actual éxito económico y social de Suiza? Hace 200 años no parecía estar destinado a convertirse en un país tan exitoso. No tenía recursos naturales ni acceso al mar y su ubicación y tamaño lo dejaban siempre al margen de los grandes imperios y expuesto a los conflictos y tensiones de la época. Sin embargo, hoy es un país envidiable en muchos aspectos. Los determinantes pueden ser numerosos, pero estos son algunos de los más importantes. La temprana actitud exportadora, su estabilidad política y la descentralización del poder político. En general, Europa comenzó a crecer e industrializarse a mediados del siglo 18 y Suiza participó en ese despegue económico. Las primeras manufacturas que surgieron fueron las de la tela, la lana y el lino. Debido al pequeño mercado interno suizo, menos de 3 millones de personas en la época, las empresas suizas se vieron obligadas a internacionalizarse desde el principio. A inicios del 1900, muchas industrias suizas exportaban gran parte de su producción, el 90% de los productos químicos, el 98% de los relojes, el 95% de la seda o el 80% del chocolate. Esto las llevó a ser muy competitivas para poder estar en los mercados internacionales, porque una cosa es competir a nivel local y otra a nivel internacional. No cualquier empresa tiene la capacidad de exportar, y sin la protección del gobierno solo sobreviven las más rentables. Una alta competencia fomenta la eficiencia y la innovación, como lo afirma la reconocida teoría de la destrucción creativa de Schumpeter. Según esta, las empresas en un mercado más competitivo tienen un fuerte incentivo para innovar y mejorar constantemente la calidad de sus productos y procesos para ampliar los mercados y aumentar los beneficios. De otra manera serán reemplazadas por nuevos competidores. El alto grado de competitividad de Suiza es todavía visible hoy. Por ejemplo, el índice de competitividad global de los países muestra que en 2018 Suiza ocupó el quinto lugar. El grado de apertura de su economía también se puede medir. Las exportaciones totales de Suiza representaron el 66% de su PIB en 2019. Es normal que los países pequeños muestren un mayor porcentaje internacionalización de su economía. Pero no se puede negar que la temprana visión exportadora de las empresas jugó un papel importante en el desarrollo y la competitividad del país. El pequeño tamaño de la población y su ubicación en el centro de Europa no solo permitieron esa temprana internacionalización de las empresas, también dieron lugar naturalmente a un alto grado de inmigración de otras partes de Europa. Suiza se benefició del conocimiento de inmigrantes como, por ejemplo, los protestantes franceses que llegaron a Ginebra y crearon la industria relojera o el alemán Henry Nestlé, quien fundó la que es hoy una de las empresas más grandes de Suiza. Actualmente, los inmigrantes que viven en Suiza como porcentaje de su población es del 29%, una de las más altas entre los países desarrollados. Y a pesar de que no hace parte de la Unión Europea, ha flexibilizado su política migratoria, de la cual se ha beneficiado al recibir inmigrantes altamente capacitados, atraídos por los altos salarios. Otro de los determinantes históricos que explica el éxito económico y social de Suiza es la estabilidad política, la cual permite crear un entorno favorable a la inversión y al crecimiento. Por el contrario, un entorno caracterizado por los cambios repentinos en el poder, el temor a la expropiación y la incertidumbre de no garantizar el derecho a la propiedad, incentiva a los agentes económicos a reducir la inversión. Suiza está conformado por 26 cantones o territorios con cierto nivel de autonomía. El poder está repartido por igual entre todos los cantones, lo que quiere decir que sea grande o pequeño, cada uno tiene una posición política muy fuerte. Una votación popular requiere tanto a la mayoría de la población como a la mayoría de los cantones, lo cual significa que es muy difícil acumular poder por parte de una institución o territorio. Pero el rasgo más importante del sistema político suizo es la democracia directa. Cualquier grupo de ciudadanos tiene la posibilidad de reunir 50.000 firmas para convocar un referendo sobre cualquier ley. Esta después debe someterse a una votación popular, la cual puede ser costosa y demorada. Por eso, los partidos políticos tratan de anticiparse a las preocupaciones de los diferentes sectores y negociar compromisos para evitar llegar al referendo. La temprana integración política de las principales fuerzas económicas y políticas en el proceso de toma de decisiones ayuda a comprender de dónde proviene la estabilidad política suiza. En otras palabras, el instrumento del referendo restringe el abuso de poder y garantiza la estabilidad política debido a que hay un amplio consenso entre los sectores sociales, económicos y políticos. Este consenso es tan amplio que, por ejemplo, a pesar de su alto grado de apertura económica, Suiza sigue siendo muy proteccionista con el sector de la agricultura. Pero a su vez, en 2016, los suizos rechazaron en un referendo popular la implementación de una renta básica mensual para todos. Ambas políticas provienen de la misma ideología, pero una de ellas fue rechazada. Esto puede ser contradictorio, pero se ha traducido en una estabilidad tanto política como económica. Y si hay un factor que puede atraer fuertemente a la inversión privada nacional y extranjera es precisamente la estabilidad. Esta ventaja se vio reforzada en el pasado por la neutralidad de Suiza durante las dos guerras mundiales. En los años de conflictos armados que lógicamente provocaron incertidumbre e inestabilidad en gran parte del mundo, la economía y los bancos suizos sirvieron como centro financiero internacional. El capital extranjero se veía atraído también por las condiciones poco restrictivas y un sistema bancario suizo a favor de los dueños del capital y de la confidencialidad. En la actualidad, su sistema bancario sigue siendo muy atractivo y reconocido a nivel mundial, tanto por su estabilidad como su privacidad. En 2009, representaba más del 11% del PIB del país y empleaba a unas 200.000 personas. Y finalmente, otro de los factores históricos ha sido la descentralización. Como lo mencionamos, Suiza está conformado por 26 cantones con diferentes grados de autonomía. Esta estructura federal dio lugar a un gobierno central relativamente débil. Algo que caracteriza a Suiza es que existe cierta competencia entre los cantones referente a los impuestos. Por eso, los gobiernos locales tienden a ser más eficientes para atender las necesidades de su región. En general, Suiza mantiene un estado pequeño, eficiente y confiable. El gasto público del gobierno general fue de 33% del PIB, uno de los más bajos entre los países de la OCDE. Para el año 2018, el gobierno tuvo un superávit fiscal del 1.4% del PIB. Y para el mismo año, el 82% de los suizos confiaban en el gobierno, el porcentaje más alto entre los países desarrollados. En resumen, el pequeño mercado interno obligó a las primeras industrias a buscar mercados internacionales rápidamente. Esto las llevó a ser más competitivas desde un principio. La neutralidad de los conflictos y la estabilidad política, gracias al poder distribuido en los cantones, impulsaron la inversión extranjera y así se consolidó también el sector bancario, que es hoy reconocido a nivel mundial. Y la fuerte estructura federal y la consecuente debilidad del gobierno central han mantenido históricamente un estado limitado y deficiente. Esta combinación de elementos ayuda a explicar en gran parte el desarrollo económico de Suiza. ¿Qué otros factores podrían explicar la prosperidad suiza? ¿Qué papel juega la flexibilidad laboral, la ética del trabajo o el espíritu empresarial del pueblo suizo? Deja tu opinión en los comentarios y gracias por ver el video.